Location, aquí le pones Nevada y luego hay Reno, hay aquí, y lo pones aquí en Las Vegas. Está al lado del Speedway, ¿verdad? ¿El Copark? Sí. Hola, hola, amigos. ¿Cómo andamos aquí saludándonos a mi amiga Paula? Diciéndoles que como no pudimos festejar el cumpleaños de mi hija Paola, pues nos vamos ahorita a festejárselo, pero no quiso fiesta, quiso que lo lleváramos a un restaurante a comer. ¿Cómo se llama, Pao? Kung Fu Thai and Chinese Restaurant. Kung Fu Thai and Chinese Restaurant. Es un restaurante tailandés o chino. Chino o tailandés. Y así está, miren. Vamos en Chinatown, aquí en Las Vegas, Nevada. Ah, pues allá. Aquí en la esquina de la derecha. ¿Verdad? Sí. Pero tengo que entrar aquí en estos, ¿no? Pues aquí, sí, aquí en la derecha, me veo. Creo. Sí, creo que sí. Aquí va a ser. Esta es la área de Chinatown. De China, pues. Hay restaurantes chinos, tailandeses, vietnamitas, japoneses, ¿verdad? Hay aquí de todo, coreanos. Pues a Chinatown le llaman no porque sea nomás de chinos, sino porque de todos los que tienen los ojitos chinos. Hola, hola, digan todos. Hola, hola, mamá. No sé si dejen tomar. Aquí está la cumpleañera. Hola. Ahí nos vamos a estar viendo y a ver si les puedo tomar ahí en el restaurante y ya se los subo, ¿ok? Si no, ahí nos estamos viendo. Bye, bye. Una piecita de pollo, pues sí, ven, pues. ¿Latiles con salsita? Sí, sí. ¿Van con dulcecitos? Sí, sí, sí. No, pues el mazo nos quiere dar los boletos. Gracias, gracias, mamá. ¿Es lindo el cañador? ¿Por qué? Aquí ya los boletos son los que no están caros. ¿De qué es esta sopita, Pau? De seafood, de marisco. Déjame mostrarla acá. Voy a hacer este para acá. ¿Qué es? Es de seafood. Oh, tiene, mira, son como calamares. ¿Qué es eso? Es de arroz. Huevito. Cebollita cambray, hongos. ¿Eres me das un plasito del plasito? Yo la verdad me voy a servir puro caldito. Pásame la tacita que ella patea. Por favor. Y aquí estamos tomando chay, mi. Helado. Con permiso. Aquí está otro platillo que no se me da. Aquí estamos disfrutando. Está rica comida en honor de Pau. De Pau. Está bien chiquita la mesa. No se puede salir. Está muy bien chiloso la salsa. ¿Esa es? ¿Cuál salsa? Esa picante. Muchita picante, Pau. Yo puro juguito. Mira, lo que yo me pedí está haciendo un éxito. Los duros son los que más me encantan. Esa era la cabeza. Mira, ahí está el flameado. Allá en la mesa, mira. ¿Cuál es la salsa? ¿Cuál es la salsa? No es que no dejaron. Somos más pocos y allá en aquella mesa les puede llegar un grupo grande. Y nosotros la vamos a estar ocupando. Hay que comprender las cosas. Yo era la más que quería la mesa. ¿Verdad? Y al final lo tiene que aceptar uno. Que son las necesidades que hay. Mira, mijo. Esta sopa se ve buena, pero como casi no me gusta nada de eso. Puro caldito, mis hermosos. Entonces, ¿qué pediste es esa? ¿Cuál? Los chou. Esta lo pedí yo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Y qué tal? No, no la puedo. A mí me gusta, dígate. Estos duros son los que me gustan. ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? Bueno, amigos, los que están comiendo, desayunando, cenando en cualquier parte del mundo. Buen provecho para todos aquí. Les decimos junto con mi familia. Ahí están. Esta sopa flameada, ¿cómo se llama, mijo? Provechito para todos. Paola. Paola, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La sopa flameada. ¿Efi, me puedes pasar una? Vamos a cantarle las mañanitas a Paola. Amigos, hola, hola. Bienvenidos otra vez a este, su canal. Aquí andamos festejándole el cumple a Pau. Sí. Bueno. Vamos a cantarle las mañanitas. Que no salga vos nomás. Pero tú todavía no tienes muchos hijos, ¿no? Ah, sí, es cierto. No, no, no. Paola, David. Cante, niños. Hoy por ser un cumpleaños, cantamos a mí. Despierta, Paola, despierta, Paola, despierta. Paola, vida, que ya amaneció. Ya los... Ya los... Ya los pacarrillos cantan. La luna ya se metió. La luna ya se metió. Todas las flores. Estilo mariachi. Cantaron los... Mis sueños. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del día nos dio. Levanta de la mañana. La vida que ella amaneció. No, like my friend said, it's the 10th year anniversary of my 21st birthday. That's what my friend told me to say. All right. Voy a pedir el deseo y partidle. El deseo, el deseo. Somos pocos, pero parecemos muchos. No, like my friend said, it's the 10th year anniversary of my 21st birthday. Ya me dices, ¿no? Sí, ya aprendí el deseo. Yeah. Bravo, chicos. Bravo. Chabrako. ¿Quiere primer pedazo? Con fresa Con mi cheta querido ¿Qué tanto vas a querer pa? Que tengan la fresa Sí, la fresa preocupante Dejen sus celulares Pongan la atención a su hermana Ella les puso atención a su cumpleaños Así tiene que ser Dejen su celular Así andamos amigos Aquí andamos festejándole Bueno, ya le festejamos La llevamos a comer al restaurante chino Fuimos al cine Y ahora Aquí en la casa Solo partimos el pastel ¿Quieres con chocolate o con fresa? También hay pizzas Si quieren De una de esas gentes Es tres leches Es de manía ¿Y está rico o no? No, no sabe tres leches Pero está rico A ver Sabe bonito el pastel Mamá, vas a querer con fresa, ¿verdad? No Sin fresa Chiquitito Así, nada más El relleno El relleno sabe a nieve Así Así ¿Lo metieron al congelador? Una radiografía No Eso Está congelado Ah, así los hacen Porque no los hacen ahí mismo Yo creo Los venden Y los traen Y luego los sacan Y los congelan Pero está rico ¿Verdad? Es rico la verdad Todo se agradece A ver Vamos a Ginobro Prodado Gracias ¿Tú quieres ver? Bueno Y así está Con lechita Y el pastelito Que me lo chotearon mucho Pero bueno Ahí está No, no está bueno Al ratito nos vemos amigos Al ratito que Pau Está abriendo su regalito Le voy a tomar Otro pequeño videllito Y ya saben Que yo los mando Uno por uno Porque No los pueden dar ¿Ok? Bye 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 ¿No quieres decir unas palabras? Bye bye Gracias 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 por todo Y por mi familia Y por un año más Que me prestó De vida Un año más Sí Y me divertí mucho Sí Gracias Dios te bendiga Hija Y que cumplan Muchos más Sí Gracias No, bueno Quiero bajar rápido A ver Enséñale a Paula Porque pensé Que estaba tomando Y no tomé Aquí está Pau Abriendo sus regalos Abriendo sus regalos Sí Oh, a Jotis Este Ah, qué padre ¿Qué es Pau? Es una batita Para dormir Y para ponerse Ah, qué bueno Qué bonita Es el pantalón El shorts La blusa Con la musita Gusto Es el conjunto Y con su chorcita Gusto Ah, gracias Y su papá Aplaudiendo Ajá Y luego Uh, con una chacina Bonita Uh, diez Qué bonito Padre ¿Qué, nueve? No se mira A veces Mira No ve en medio Pero luego me lo mido Está bien Creo que sí Te parece Gracias Ahí está tu hermano Ahí está Dulce Y aquí estoy yo Hola, hola Amigo Tengo una tarjeta De ti yema Que te dan el 100% En su cumpleaños Abriendo su regalo ¿Qué está de aquí Que es de mi mamá? Pensé que estaba tomando Y yo tenía como diez minutos Tomando y no estaba tomando Uh, chocolate Chocolate Sí, pero pues No se los comen ¿De una? Y una chaclita Para estar en la casa Para el paño Ah, sí Para el baño Necesito Gracias Para el baño A ver, ¿cómo está? ¿De aquel lado? 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 Una blusa teraple qué bonita esta bien, yo necesito de esta si, siempre necesito su olla siempre, siempre el color esta bonito ah, dos, que bonita thank you es algo sencillo, pero con mucho cariño voy a quedar así a mi cuarto a mi baño es algo sencillo, pero con mucho cariño si, es que para Nani, me gustaron mucho y son cosas que necesito si ya cuando creces y ya eres así ay, tú lo necesitas gracias, verdad si si, que bueno Nani yo voy a comer Nani ay, a mi no me he dicho si, te dije aquí si, te dije aquí estamos disfrutando de Nani ya disfrutamos del pastelito no, eres muy para papá pero no sé porque se mira se mira como la luz se mira bien como se llama como nublada como nublada como nublada como nublada si, te mira como nublada que es así de Prada a ver, abralo a ver a ver a ver si te gusta si no te gusta lo puedes cambiar también si, te mira 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 eso es lo bueno de Prada así, así así, hagan ruido no, es que no quiero romper la caja somos muchos digo, somos pocos pero parecemos muchos muy bonitos ahí estoy yo qué bonito wow muy bonito Candy o sea, cómo cómo te hacemos aquí este te lo regalé yo también a ti ¿verdad? dulce, ¿te acuerdas? así ¿sí? 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 no, es igualito muéstrate cómo se hace el Prada este te huele ah, mira es así huele bien bonito pero ¿y esto qué es? así se pone así se pone ah, para que no se pueda pasar ah, para que no se pueda pasar hace dos años te lo regalé y no lo usa casi ¿quién? el perfume ¿yo? ajá ¿sí, yo no lo cabe? ¿a poco? ve, 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 ve ah, mira bueno, bonito Paola sí se pone el perfume ¿verdad? muy bonito como así como limoncito pero suave ¿verdad? huele bueno mira, ma sí yo lo conozco el perfume thank you huele muy rico y así estuvo no, si está muy rico thank you ¿verdad? que huele rico así no huele fuerte pero se queda se queda muy bien en el perfume bueno amigos entonces ya nos vamos a despedir de este pequeño video ¿ok? espero que les haya gustado y aquí está mi familia pues festejándole a paul mira por avisarle bye bye diga chicos aquí primero se pone así y ya después se pone así interrumpiendo porque aquí aquí es donde queda más el olor hace mucho tiempo yo ¿eh? a mí sí me va a quisiera que aquí en el visit aquí es grande sí porque ahí segregamos un aceitito que es se llama ay después le digo pero se llama a mí me enseñaron porque yo vendía productos de esos y cremas pero te quiso más el viaje me olvidó estuvo muy padre gracias bye bye no pues esta semana como me han apapachado todo sí ¿verdad? porque el sábado pues ahí luego los meses luego el miércoles fui con mis compañeras de trabajo luego yo le compramos un pastelito ¡Ajá! Gracias por ver el video.